Fiestas Taurinas, el paso de la Yerbabuena, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Por segunda vez en la historia, se realizan lucidos recibimientos, espectaculares corridas de toros y por la noche sensacionales bailes en la terraza principal. El miércoles 27 de diciembre llegan los toros de Rancho San Gregoriano de los Hermanos Morales del Merito Corralito, Jalisco. Jueves 28, la presentación única de los toros temibles del rancho de los Chevos de Don Pedro Castañeda del Mero Tolimán. Viernes 29 de diciembre se juegan los toros ejecutores del rancho de Cerrito, de la familia Mercado del Mero Zapopan, Jalisco. El sábado 30 se juntan dos ganaderías para derrotar ese cuadrillón de jinetes de la divina providencia 100% Jalisco. Y el domingo 31 de diciembre, gran sorpresa que nos brinda la Torada del Rancho Los Siglos, propiedad del señor Aldo Navarro y la Torada del Rancho La Simona de Luis Carlos Chávez. Jugándose todos los toros con espuela libre y cajón bajito para la cuadrilla de jinetes de la divina providencia. El paso de la hierbabuena los espera del 27 al 31 de diciembre. ¡No falten! ¡Ahí nos vemos! ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten! ¡No falten!